En el centro de cara durante las atenciones que han brindado a personas con problemas de adicción han encontrado un alto consumo de crack seguido por la cocaína y luego el alcohol dijo el jefe de operaciones Rolando Guevara. En este caso el crack sigue como que para nosotros pues como centro apunta como en el nivel más alto de consumo y la persona pues que llega a reconocer el problema de consumo de este tipo de sustancia lo primero que hace es decir tengo problemas con el crack. En realidad pues es una droga bastante adictiva, muy peligrosa. La parte más elemental que hemos nosotros trabajado es el aspecto de la voluntad para dejar de consumir y enseñarle pues a nuestros pacientes de que el problema no es tanto el consumo pues sino que por qué lo hace, cuáles son sus dificultades, qué es lo que presenta. Porque algunas veces el consumo de sustancia está relacionado con la persona, con su manera de vivir, trauma, baja autoestima o desempleo o problemas más de delincuencia pues se puede llamar vagancia habitual como le llama la ley pero en sí hemos encontrado un alto consumo de crack. Guevara reveló cuáles son los principales patrones que llevan a consumir dichas sustancias. Nosotros hemos encontrado que hay patrones que vienen como de generación en generación pues es como una cadena, es como una forma de aprendizaje. Hemos visto de que en el hilo de la vida pues que trae la persona se encontró con la sustancia, le gustó su efecto pero tal vez fue como consecuencia de alguna separación que tuvo el padre, la madre y tal vez los psicólogos le llaman capítulos no cerrados. Entonces episodios pues que vivió el paciente tal vez en su infancia, tal vez en su adolescencia de que repercutió al encontrarse con la droga pues se sintió como libre y expresar todo lo que estuvo reprimido por mucho tiempo. Pero son muchos los factores. Hemos encontrado personas que tienen su pareja, tienen su trabajo y consumen. Algunos no tienen su pareja, no les tienen hijos y consumen. Otros tienen trabajo y consumen, otros no tienen trabajo y consumen. Y algunas personas porque simple y sencillamente no tuvieron dominio propio sobre la sustancia. Entonces empezaron a hacerlo y desde el momento en que empezaron les agradó su efecto y se quedaron pues pegados con ellos. Noticias 12, Darlen Tellez.